Estamos solo para la reliquia hoy, antiguamente cuando una goma se hacía un agujerito, nos la tiraban, se decía ponerle un manchón decían los viejos de antes, que esto es un manchón, una goma, una goma pelada se ponía para poner en el agujerito esto. Y esta reliquia ya tiene como 30 años, que por supuesto, no que 30, como 40 años tiene ahora, va a salir al ruedo, se pinta la llantita, se arregla, se le mete una cubierta y igual, andar y andar después de 40 años, del año 70 es la mejari del amigo Daniel Palermo. Saludos para todos y buena mañana de jueves 13.